Se ha presentado una noticia en sentido de la presencia de un grupo de norteamericanos que habría incursionado a territorio boliviano para realizar estudios científicos de resistencia física en la altura, para lo cual se habría elegido el área de Chacaltaya como zona de estudio. Vamos a presentar nosotros una información completa que corresponde a la información procesada a nivel del Ministerio de Gobierno y luego vamos a emitir un criterio sobre este hecho. La incursión se produce en fecha 12 de junio del año 2012 por parte de este investigador norteamericano Robert Corbyn Roach Jr., que ingresó al país en un vuelo de American Airlines, el vuelo número 922, proveniente de Estados Unidos a través de Lima, donde habría tenido una escala técnica. Este ciudadano norteamericano estuvo tres meses en el país. El 15 de septiembre retornó a su país señalando que el motivo de su viaje había sido de orden estrictamente turístico y declaró en el registro de control migratorio que había permanecido en el país durante 24 horas. Sin embargo, Roach no desarrolló actividades turísticas en nuestro país. En realidad, fue financiado un presupuesto significativo que habría destinado el Departamento de Defensa del Gobierno de Estados Unidos para realizar experimentos en Chacaltaya, para verificar la adaptación de soldados para acciones militares que se dirigirían en Afganistán. La resistencia física de los soldados a los efectos de la altitud de Chacaltaya, que sería una zona equivalente a las zonas seleccionadas para la incursión militar en Afganistán. Porque resulta que una misión norteamericana que se acredita en el registro migratorio como un viaje de turismo, manipulando además la temporalidad de su permanencia en el país y los propósitos de la misma, muestra que hay esta acción colonialista, imperial, que considera que puede ingresar a un territorio, desarrollar las acciones que le parezcan convenientes, sin seguir los conductos regulares, sin haber hecho un trámite de autorización ante las autoridades del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, sin haber comunicado a la Cancillería del Estado Plurinacional, sin haber solicitado un permiso de internación, no es cierto, y sin haber informado los verdaderos propósitos de esta misión norteamericana, que responde a una concepción militarista, belicista, de planificación estratégica militar, como si el mundo siguiera siendo unipolar, como si el Estado Boliviano fuera un territorio de colonias, como si fuera el patio trasero al que se puede ingresar, hacer y deshacer lo que les parezca más conveniente, de modo absolutamente discrecional y abusivo. Entonces, este es un elemento que nos preocupa, seguramente vamos a hacer la representación correspondiente para explicitar la vulneración de los instrumentos jurídicos internacionales que rigen las relaciones entre los Estados y particularmente la relación entre el Estado Boliviano y el Estado Norteamericano. Queremos presentar esta denuncia.